En el reciente conflicto en la Franja de Gaza, se suscitó un extraordinario suceso. Una señal en forma de cruz apareció en medio del conflicto. De acuerdo a la información publicada, el 15 de septiembre del 2023, en los momentos de los ataques, una persona compartió esta imagen fija de un video de una cámara de seguridad. La cámara web, en vivo, mostró una vista del horizonte de Gaza. A medida que caía la noche, la vista de la cámara seguía siendo cautivadora, capturando las luces de la ciudad iluminadas por la noche. Entonces sucedió algo extraordinario. Por arriba de la zona de Gaza, una cruz radiante y reluciente se materializó en el cielo nocturno. De acuerdo a quienes observaron las imágenes, en esos momentos bañó la ciudad con una luz suave que parecía emanar de su interior. La imagen está siendo analizada y, a decir de los expertos, es posible que se pueda catalogar como una especie de señal. Algo similar ocurrió el martes 2 de marzo del 2022 desde Kiev, capital de Ucrania. De acuerdo a la información, se trata de una fotografía que fue registrada durante una transmisión en vivo de una cámara que apunta hacia la zona donde se localiza la iglesia de San Miguel, quien es el santo patrón de esta ciudad. En la imagen podemos observar claramente una cruz que se sitúa a la altura de las cúpulas del recinto religioso. Para poder apreciarla con mejor detalle, contrastamos la toma, lo que nos permite establecer que definitivamente no se trata de un reflejo en la lente, incluso se aprecia volumen. Sus características son claramente la de la cruz del cristianismo, símbolo de fe y esperanza. A lo largo de los años se ha podido documentar una gran cantidad de evidencias que revelan la presencia de cruces en la tierra, así como en el cielo. En los campos de cultivo ingleses, con regularidad en distintas temporadas, son reportadas formaciones con distintas variedades del símbolo sagrado del cristianismo. El 14 de agosto del año 2005, el señor Steve Bassett, desde la localidad de Pensacola, en Estados Unidos, logró registrar este video extraordinario de un grupo de esferas en el cielo, en una clara representación de la cruz. En el año 2007, en Rusia, se manifestó una misteriosa luz, cuya forma también parece exponer el símbolo de la cruz. En este caso, incluso se aprecia la figura de Jesús. Más tarde, en el año 2014, en Bosnia, se reportó la presencia de otra misteriosa cruz en el cielo. El 11 de noviembre del 2018, en Metepec, se reportó la presencia de una cruz que también se manifestó de manera abierta en esta entidad del Estado de México. Es muy probable que en estos tiempos en los que la humanidad está viviendo momentos de crisis e incertidumbre, se sigan reportando más evidencias de una presencia que podría representar una señal de esperanza. Aquí están las evidencias, formule usted sus propias conclusiones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.